Cuando vino la comitiva de Nación, en la cual estuvo presente el subsecretario de recursos hídricos de la Nación, el ingeniero Bérez y Artúa, nos confirmó la verdad que una muy buena noticia para la provincia, que es la llegada del radar meteorológico a la ciudad de Río Grande, este va a estar instalado en la ciudad de Río Grande, es un radar de fabricación argentina que desarrolló el INVAP, y que bueno, se va a integrar al sistema de estaciones hidrometeorológicas que tiene la provincia. O sea, por qué nos sirve y por qué la verdad que para nosotros es una muy buena noticia, porque toda esta información que recaban estos sistemas telemétricos de obtención de datos hídricos, meteorológicos y de diferentes temas llegados a la cuestión de los recursos hídricos, también nos ayuda a definir políticas en cuanto a lo que es adaptación y mitigación del cambio climático, a poder estudiar las variaciones que se están dando en el clima en Tierra del Fuego, y también para aportar datos a las contribuciones nacionales que hacen las provincias a la hora del desarrollo de los planes de mitigación a nivel nacional en cuanto a cambio climático. Entre Italia se está llegando el equipo de INVAP, que va a ser la recorrida para definir la zona donde se va a hacer la obra civil de instalación, que es seguramente en el predio de la Armada, en la ciudad de Río Grande, y de ahí contamos más o menos con seis meses de obra para la instalación del radar. La provincia se comprometió en el aporte de la llegada de la energía eléctrica y la fibra óptica, así que bueno, calculamos que entre seis y ocho meses ya va a estar el radar instalado, va a tener una base de datos en Río Grande, y también nuestra dirección de recursos hídricos que funciona acá en Ushuaia, va a tener una base de datos espejo para que nosotros podamos también acá hacer el análisis de la información.